¡Gracias! 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 Los dos duramos Hasta después las noticias Que contraos Amo mis vida Pero en el turbo El turbo Toda su vida No, 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 no Acabaron la felicidad de un niño que curaba como amado Ella nunca va a sacar, no me voy a creer Sólo sabe que a su padre no va con tu lado Y yo no puedo practicar, no me mataron ¡José! 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 Gracias Joel por estar aquí, aquí a Brucho de Meno Pana Fue un importante personaje que era todo desde la primera edición